Lo que a mí me marcó durante la época de COVID fue la falta de suministro de oxígeno en un momento determinado. En un momento determinado el consumo de oxígeno en el hospital se multiplicó por 5 y justamente en ese momento tuvimos problemas de distribución de oxígeno y de suministro de oxígeno y el hospital estuvo exactamente a 25 minutos de quedarse sin oxígeno. Imaginaros lo que significa que el tratamiento, uno de los tratamientos principales del hospital hacia los pacientes que habían en aquel momento ingresados era el oxígeno, que nos quedáramos sin oxígeno. Realmente, con mucha diferencia, fue la parte que personalmente viví más dura y que preferiría eliminar.